Una solución a nivel nacional para tanta gente que necesita estas prótesis. Finalmente, después de una reunión con Capitanich, estamos avanzando en un proyecto para un centro de innovación en impresión 3D donde podamos empezar a realizar, investigar e innovar con todo lo que tiene que ver soluciones de impresión 3D dedicadas y enfocadas al impacto social.